Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Antonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Y así nacieron... Las chicas superpoderosas. Estoy llanto de esas mocosas. Pero bueno, Mojo y yo hemos estado trabajando en su plan para poder demostrar que es el mejor villano de Saltadilla. Después de mí claramente y poder derrotar a esas mocosas superpoderosas. Este será su fin. Yo solamente atrapé a todos los villanos de Saltadilla para que lo interfieran en el camino de Mojojojo. Pero bueno, yo les pido que tengo que seguir arreglándome, ya que Mojojojo, a cambio de mi ayuda, me regaló un boleto para ir a ver a Maluma. Así que, ¡chaitos! ¡Ja! ¡Ha, ha, ha, ha! Armin, ¡let's go party! Armin, ¡let's go party! ¡Suscríbete al canal! Gracias a la ayuda de él, seré el mejor villano y el único en destruir a las chicas superpoderosas. He capturado a estas dos. He retado a su líder bombón, al Corn Challenge, gracias a mi creación, el taladro del elote. ¡Y perdió! Aquí pueden ver algunos residuos de su cabello. Y pues bueno, aquí está la perdedora. Por fin soy el mejor villano de Saltadilla. Me siento tan feliz que podría, que podría bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!